Negociar ¿Santiaguito? Hola amigos, estoy aquí por el chupurrer y estoy aquí con las piedras. Te gustan las piedras. Hoy mamá sale en tus aventuras. Mamá, ahora sale en las aventuras de Santiago. Abuelita, papá y Santiago. Todos juntos estamos. Mira, ¿te gusta este lugar? Está muy bonito. Sí. ¿Te gusta jugar con las piedritas? Sí. ¿Y te gusta pintar piedritas? Sí. Mira qué bonitas las piedras. ¿Podemos ir a caminar, Santiago, para que enseñes un poquito de lo que hay aquí? ¿Querés? Sí. Vamos. ¿Sí? Un círculo hiciste, mira. Vamos. Mira, Santiago, ¿y qué comiste, papá, con hamburguesa? Anda lleno de salsa. Vamos, pues, ¿caminamos? Sí, caminemos. Bye. ¿A dónde vamos? Hacer una colera. ¿A dónde? Hacer una carrera. Ah, Santiago dice que quiere que hagamos una carrera. ¿Aquí? Sí. Ahí va. Vamos a correr. ¿A contar? Uno, dos, tres. Vamos allá, longuitos, ¿sí? Sí. Sí. Vamos. Mira qué bonito. Un hongo. Vamos a tener más una foto. Santiago quiere que nos tomemos una foto y ahí nos despedimos de tus amigos. En la tortuguita y en la tortuguita y en la tortuguita y en la tortuguita y en el hongo. Allá. Allá. ¿Sí? Sí. Allá, pues, allá acá nos vamos a despedir de los suscriptores de Santiago. Adiós. ¿Aquí? Sí. Uno a cada lado. ¿Sí? Sí. Acá, con cuidado. Aquí es. Vaya, ahora, dígamosles adiós. ¡Salud! Adiós. Se suscriben y lo comparten. Gracias por ver el video.